Bueno amigos, así ya tenemos lo que es el cuerpecito con la carita. Tenemos ya también las mangas con las manos, le colocamos alambre en la parte de adentro. Vamos a empezar a colocar lo que es el cabello. Primero medimos antes de pegar. Vamos a pegar primero las mangas, le ponemos un poquito de pegamento instantáneo en la parte de arriba. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Ahora ya que pegamos los bracitos, ahora sí vamos a ponerle una gotita de pegamento en frente y una gotita de pegamento en la parte de atrás para bajarle un poco lo que es el pecho. Así colocamos nuestro cabello. Vamos a pegar. 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 Huele. Aquí vamos a pegar. Recuerden, amigos, que este espacio está patrocinado por salud vida México. Es una tienda en línea que maneja suplementos nutricionales importados de Perú. La parte de abajo les dejo la página para que puedan adquirir sus productos. Ya tenemos aquí la parte color café de nuestro CD Y lo mismo vamos a recortar en color carne Es el contorno del CD, nada más que no lo recorté por la parte del contorno Ni por la parte de afuera, sino por la parte de adentro Para que quedara un poco más corto que el color café Pegamos, ahora sí Ya tenemos lo que es nuestra base Aquí va a ir nuestro angelito Pondremos silicón Concentramos Y oprimimos muy ligeramente hasta que enfríe nuestro silicón Tenemos aquí nuestro cuerpecito Ahora nos hace falta hacer las alitas Las alitas yo se las voy a poner en color café Y le voy a dar unos toques en color perla en la orilla para darle luz Los termoformé con el molde de las alas de los ángeles Ahora vamos a colocar en el costado Nuestras alitas Y la vamos a colocar en el peso Ya que tenemos nuestras alitas, ahora sí, le vamos a pintar en color champán. Ahora sí, vamos a poner la pintura en toda la orilla. Esta pintura que estoy utilizando es color champán. Vamos a dejar que seque un poco y vamos a hacer las flores de la diadema. Aquí vamos a utilizar el molde del Xochitl y Fomi en pasta. La diferencia de cómo se utiliza el Fomi en pasta al Fomi en lo que es en pliegos, tamaño carta, para hacer el termoformado, lo vamos a hacer de diferente manera. Tenemos lo que es nuestro Fomi, pasta. Tomamos un poco de Fomi en color rosa. Lo vamos a amasar perfectamente. ¿Por qué? Porque el Fomi tipo pasta viene con un poco de, como le diré, un poco de grumos. O un poco de, como le diré, como queso gruyete. Entonces, al estarlo amasando, vamos a permitir que se unifique. Tenemos lo que es una bolita y vamos a poner en el molde. Lo vamos a poner en el molde que tenemos que poner. Lo ponemos acá. Dejamos que orea un poco. Cuando el ambiente está muy caliente, se hace un poco chicloso. Entonces, vamos a darle un poco de tiempo para que seque un poco y podamos quitarlo del molde. Van a quedar así las florecitas. Recortamos todo el exceso. Vamos a poner en el molde que tenemos que poner en el molde. Vamos a 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 poner en la mentira. Y aquí recortamos todos los detallitos. los vamos emparejando. Nos queda la florecita, la dejamos que seque y le vamos a poner una perlita en la parte del medio ya cuando está seca. Y los ya secas los van a quedar de esta forma, ya con la perlita en la parte del medio. Le vamos a poner una perna en la parte del medio, la vamos a pegar con silicón, tenemos nuestras florecitas y pistilos que le vamos a colocar en la diadema a nuestro angelito. Aquí también con las perforadoras perforé Fomi diamantado en color verde, hojas de parra para ponérselas en la parte de abajo de nuestras florecitas en lo que es la diadema de nuestra muñec. ¡Gracias! 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 Ahora, colocamos las florecitas. Gracias por ver el video. 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 Vamos a doblar un poco lo que son las mangas. Vamos a doblar un poco lo que son las mangas. Vamos a doblar un poco lo que son las mangas. Vamos a doblar un poco lo que son las mangas. Vamos a doblar un poco lo que son las mangas. Vamos a doblar un poco lo que son las mangas. Vamos a doblar un poco lo que son las mangas. Vamos a doblar un poco lo que son las mangas. Vamos a doblar un poco lo que son las mangas.